Buenas y bienvenidos a la review de la Snapshot 20W09A. Esta actualización no es muy grande, ya que solamente aporta unos cuantos cambios nuevos. Así que una vez dicho esto, empecemos. Los hombre cerdos zombies como los conocíamos ya no existen. Ahora tendrán la apariencia de un piglin zombificado. Un minuto de silencio por la antigua apariencia que ya nunca veremos. Bueno ya está gente, dejémoslo de estar. Pasemos a lo siguiente. Se ha implementado un nuevo bloque llamado Bloque Diana. Se craftea con una bala de heno y 4 unidades de redstone de la siguiente manera. Su función es transmitir una corriente de redstone cuando es alcanzado por una flecha, huevo, tridente o bolas de nieve. Cuanto más demos en el centro transmitirá más corriente. En una de las anteriores Snapshots vimos cómo se habían implementado las armaduras y armas de Neterita, pues en estas se han implementado las herramientas de Infernita. Estas tienen funciones especiales adicionales, como por ejemplo, con la pala podemos quitar dos tipos de bloques de arena de almas mucho más rápido. Con la hacha podremos talar los hongos también a mucha más velocidad. Y con las azadas también podemos romper mucho más rápido los bloques de verruga. Hay otro nuevo bloque que es un derivado de la obsidiana que ya conocemos. Su nombre traducido actualmente sería obsidiana llorona. Lo que sabemos sobre este misterioso bloque es que no tiene ninguna función en específico y tampoco podemos encontrarlo de forma natural en nuestro mundo. La única manera de obtenerlo es mediante comercios con los piglins. Sí, habéis escuchado bien. Con estos mobs también podremos comerciar, pero todavía queda por ver cómo se llevará a cabo ya que este asunto está todavía muy pero que muy verde. Y bueno, pues este ha sido todo el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en un siguiente. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.